gente hoy tenemos unboxing variadito pues eso que a diferencia de este pedazo de mega unboxing que os dejo por aquí si no habéis visto que era full naruto 3 funcazos por apenas 90 y algo euros en esta cajita que viene un poquito plegada por la esquina se vienen tres funko bops que no tienen nada que ver uno con el otro por un lado tenemos mi último funko bop de my hero academia siguiendo con otro funcazo pero esta vez de naruto de un villano y para los que siempre me pedís marvel el último es de marvel que ya veréis pedazo obra de arte he dicho esto confiemos en que vengan bien y vamos al lío aquí tenemos la cajita que prácticamente viene perfecta fijaros simplemente tiene este pliegue por aquí pero nada más al lío vale vale ok una pestañita la otra pestañita una más y la otra y aquí tenemos los funko bops que en principio no deberíamos de tener problemas porque el golpe viene de esta esquina y ahí no veo nada cajita voladora que echa a volar y como podéis ver por aquí me voy a quitar primero el miedo de que venga mal el de my hero academia seguimos con el de naruto y finalizamos con el de mal apoyamos cajita y vamos con el primero que además coincide con el que tiene un pequeño detalle en la caja meto la mano por allí ya lo tengo por aquí y vamos con las pistas personaje de my hero academia personaje masculino y podríamos decir que es de los protagonistas tiene el cabello de más de un color y una quemadura en su cara sabéis de quién estará hablando verdad pues se viene 3 2 1 y aquí tenemos a shoto todoroki con su ropa casual que bueno ya sabéis que ha sido bastante controversial este funko y antes de nada voy a chequear la caja porque ya he visto que esta esquina viene un poquito rara viene como hinchada o sacada hacia afuera así que vamos allá y gente falsa alarma en principio viene perfecta solo que la doblaron mal luego os lo muestro en otra cámara que se verá mejor y viene como un pequeño abombamiento en esa esquina pero bueno en la otra cámara lo veréis mejor y bueno gente aquí tenemos la cajita de shoto y fijaros en esta esquina si os fijáis de frente esta de aquí parecía que venía rota pero si os fijáis de lado lo único que vienes como un poquito hinchada pero creo que eso se puede arreglar os muestro la tirada que de ahí los tendríamos todos a excepción de la versión glows in the dark de este david que todavía no ha llegado a hispania he dicho esto a sacarlo de la caja y gente aquí tenemos a shotito con su ropa casual fuera de la caja de shoto no vamos a hablar lo que sí vamos a hablar de esa opinión casi universal que hubo cuando se filtraron las primeras imágenes de este funko pop y es que ya sabéis que lo que mola de my hero academia es cuando salen con los trajes de héroes y heroínas pero en este caso nos han sacado a shotito con ropa de calle es decir que cuando en el anime salga con otra ropa diferente a esta también casual nos lo van a volver a sacar porque entonces muchos coleccionistas creo que dejarán de coleccionar así que funko por favor dejar de hacer estos refritos que no llevan a ningún lado he dicho esto vamos a la review empezamos a la review centrándonos en sus ojos ligeramente entre cerrados y cada uno de un color diferente el izquierdo es azul con su ceja correspondiente de color rojo y el derecho es de color negro con su ceja de color gris corte de pelo bastante basiquillo dejando caer su flequillo por la zona central de la frente y en su parte posterior un poquito más corto que por delante salta a la vista que el pelo no es del mismo color por un lado es blanco como el de su madre y por el otro rojo como el de su padre en cuanto a la ropa chaquita vaquera remangada hasta los codos por debajo camiseta blanca básica y unos pantalones vaqueros azul oscuros que dejan entrever sus tobillos y finalizamos con esos tenis estilo converse de color blanco y azul verdoso y de la pose decir simplemente es súper mega básica y bastante chulesca escondiendo sus manos en los bolsillos del pantalón como diciendo aquí estoy yo lo que hagas me la trae al país y dicho esto a darle nota ¿Qué nota le damos a este Funko de Shoto Todoroki con ropa casual? Pues sinceramente le voy a dar un 8.0 sobre 10 y creerme que soy tan estricto porque es un Funko exclusivo no es regular y para mí este Funko Pop se ve como un Funko regular demasiado regulero ¿Y tú qué opinas? ¿Qué nota le hubieses dado a este Funko Pop? He visto mi último Funko Pop de My Hero Academia vamos a seguir meto la zarpita por aquí ya tengo el Funko por acá y vais a flipar con esta versión exclusiva de la Funko Shop personaje masculino de Naruto Shippuden es un villano perteneció a la organización criminal Akatsuki y junto a su compañero los apodaban la pareja zombie porque supuestamente no podían morir sabéis quién es verdad pues se vienen tres dos uno y aquí tenemos a Kakuzu versión exclusiva de la Funko Shop que se ve de lujo y antes de chequear este Funko fuera de caja ya sabéis lo que toca gente caja perfectísima 2 de 2 vamos muy muy bien os muestro la tirada que de ahí nos faltaría este personaje Kakuzu versión regular y Hidan su compañero versión Chase y ahora vamos a liberar a Kakuzu gente no me lo explico por qué carajo le meten una pena tan enorme pegada a la espalda así que nada a cruzar los dedos y vamos con el momento de la verdad 3 2 1 bien viene bien así sí Funko así sí esto ya me gusta mucho más y antes de chequear la review hablamos un poquito de este personaje considerado como un ninja renegado de la aldea de la cascada ingresó en Akatsuki siendo el compañero de Hidan obteniendo el mote por parte de Kisame del combo zombie porque supuestamente no podían morir y que tranquilos que no vamos a desvelar nada más así que vamos a la review empezamos la review centrándonos en sus ojos que vaya pasada de ojos pupilas azul verdosas rodeadas por un borde lila que le da un toque bastante especial podemos apreciar parte de sus cejas bastante finitas y pegadas a sus ojos cubiertas en parte por el protector de la aldea de la cascada rajado por la mitad en cuanto a la boca podéis ver esa sonrisa de payaso que vienen siendo esas costuras de su boca en cuanto a la cabeza la lleva cubierta pues por este estilo de gorro o capucha en cuanto a su ropa podemos apreciar esa camiseta morada con cinturón blanco con sus pantalones y chanclas también moradas haciendo juego y unos protectores de tobillos de color blanco saliendo de su boca y también por la parte posterior de su espalda dejándose entrever en sus brazos entre esas costuras apreciamos esa maraña de cables que si os fijáis dan forma a su cuerpo como si fuese una marioneta en sus hombros podemos apreciar dos máscaras que no os voy a desvelar lo que son pero deciros que aquí no aparecen todas y finalizamos con esta pedazo de base que han unido a su espalda he dicho esto a darle nota que nota le damos a esta versión desmejorada de kakuzu podéis deciros que me ha gustado tanto que le voy a dar un 13.0 sobre 10 tiene pila de detalles y que he dicho esto vamos a por el último funko pop y gente vamos a por la obra de arte que os dije al principio meto la mano por aquí ya lo tengo por aquí y vamos con las pistas personaje de marvel representado por un insecto y tanto te lo puedes encontrar trepando por la calle escalando un edificio o desplazándose de un edificio a otro por medios un poquito extraños sabéis quién es verdad se ven en tres dos uno y aquí tenemos este pedazo de spiderman exclusivo del revés sí y que vamos a chequear a ver si conseguimos ese 3 de 3 segunda cajita protectora sepia volando gente no viene bien 8.5 sobre 10 le de la caja no viene como a mí me gustaría aún así me lo voy a quedar porque bueno podía venir peor y para que las podéis apreciar bien os las muestro en la otra cámara y bueno os muestro cómo vienen estas dos esquinas que ya veréis la primera sería esta de aquí que está con la pintura bastante despellejada y la segunda como podéis ver es esta que tiene una pequeña grieta pasamos a la tirada que simplemente aparece el funko de spiderman solito con el logo de marvel y como si fuese un cómic pues de marvel o de spiderman y bueno vamos a sacarlo de la caja y al igual que el anterior funko pop lo abro con vosotros porque de este no me fío 3,2,1 vale viene bien y aquí tenemos esta pedazo de obra de arte que ya me estaba tardando en llegar que por cierto fijaros trae un tornillo y bueno dentro de lo malo tampoco ha salido tan tan mal si no fuese por esas dos esquinas que bueno vamos a hacer la vista gol de spiderman no vamos a hablar simplemente hacer alusión a ese perrito caliente que junto a los donuts era una de las comidas que más comía porque sabéis que peter parker estaba pelado de pasta vamos que se hinchaba a perritos y donuts que eran lo más barato y que dicho esto vamos a review empezamos la review centrándonos en su cara cara parcialmente cubierta por su máscara máscara que aparece con sus ojos en blanco y a su alrededor un bordeado negro si os fijáis podemos apreciar la nariz pero no la boca a pesar de estar comiendo por la parte posterior asoma parte de ese cabello castaño de peter parker y que saltamos directamente al uniforme uniforme que a mí en particular me encanta el logo de la araña viuda negra de color negro en su pecho en su espalda tiene otra araña esta vez en rojo y luego el uniforme si os fijáis son unas mallas la parte roja con forma de tela de araña y la parte azul lisa y cambiando a la pose de las mejores que existen de espíritu colgado de la repisa de un edificio o algún puente por esta pedazo de tela de araña que sujeta con su mano izquierda ya que con la derecha sujeta su perrito caliente obviamente tiene una peana como estructura que se fija al funko pop a través de este tornillo y que dicho esto le damos nota nunca me lo pusieron tan sencillo que nota le doy 13.0 sobre 10 me fascina me parece una obra de arte lástima la caja sinceramente pero bueno creo que lo podré superar y ahora que hacemos pues vamos al top de top en el cual ordenó los fungos que abierto hoy del que menos al que más me han gustado así que si quieres que le dé a un corazoncito y comente tu top particular déjamelo en bandeja de comentarios y así haré y ahora vamos allá tercer y último puesto para shoto todo lo que versión casual estaba bastante cantado segundo lugar para kakuzu pose de batalla me parece una locura el primer puesto para esta pedazo de obra de arte con cabeza pable gente spiderman dios todavía sigo dándole vueltas a la caja porque me molestaran tanto estas esquilitas no lo sé lo que sí que sé es que me piro